¿Cómo llegaste al fútbol nicaragüense? Bueno, pues, tuve mi paso ahí por tanta prisa y pues, tuve, tuve más la prisa y no seguí en el equipo. Luego, con eso, empecé con Javier Soto, entrenador de Lerillano. Me dio la oportunidad y me dijo que si querían ir a Nicaragua a jugar un torneo para ver qué tal me dijo. ¿Qué te ha parecido el fútbol nicaragüense? Me parece muy intenso, muy parecido a Costa Rica, todo ese club, todo su parecido. Es un gran país para tener la oportunidad de jugar y para agarrar confianza y seguir más adelante. ¿Qué significa para vos llegar a un equipo centenario, como dirían que? No, la verdad mucho, es que yo allá en Costa Rica he escuchado de Diriangén, de Nicaragua a la hora que le dije a Javier Soto. Quien ir aquí a Diriangén fue una gran oportunidad para salir con lo mío, que es el sueño de llegar a ahogar a otro país, Europa, no sé, ahí. Y yo voy a seguir luchando y tener esta gran oportunidad de seguir aquí en Diriangén. ¿Cuántos años tenés, Andrés? 20 años. ¿Cuáles son tus perspectivas? ¿Crees que puedan coronarse en este torneo, Diriangén? Este equipo está para grandes cosas, es un buen equipo, entre los extranjeros que llegamos, estamos haciendo mucha diferencia, lo estamos poniendo bastante. Nada más queremos darle el mismo buen equipo, queremos sacar ese campeonato que tanto tiempo ya estábamos operando. Dígame a él, gracias al futbolador del torneo que voy a seguir luchando para hacerlo. ¿Cuántos goles llevas? Cuatro goles. ¿En cuántos partidos? En seis.